Bienvenidos al podcast número 270 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que quieren disfrutar y aprender con su cámara, de quienes quieren emprender su propio negocio fotográfico y, cómo no, de los que quieren estar al día de todas las novedades de material. Cámaras, objetivos, trípodes, mochilas... Hoy tenemos un programa súper interesante sobre el que va a ser el único, diría yo, y el mejor congreso de fotografía presencial en España en este año 2020, Foto Alcañiz. Pero antes, vamos a recordar qué está aconteciendo, qué va a pasar esta semana en la Academia. Durante esta semana, seguimos toda la semana con el curso de Timelapse, con la técnica Holy Grey, a cargo de nuestro youtuber y a cargo de nuestro profesor David Pérez. También tenemos una crítica fotográfica a cargo de nuestro profesor Javier Alonso Torre. Y el jueves, un webinar muy especial. Isabel y Mabel, dos fotógrafas que, a través de la técnica Light Painting, nos van a presentar unas fotografías, nos van a presentar un proyecto en el que van a representar, a simbolizar, lo que mujeres representativas a lo largo de la historia han hecho, pues ellas lo han, digamos, lo han representado gracias a la técnica Light Painting. Eso será este jueves. No os lo perdáis porque va a ser muy interesante. Además, hoy tenemos aquí, pues eso, la grandísima noticia de este congreso. Damos la bienvenida a mi amigo y compañero Davidito. Hola David, ¿cómo estás, rey mío? Bueno, pues contento e ilusionado de que por fin las actividades que tienen relación con la fotografía pues vayan desarrollándose y poco a poco toda la maquinaria se ponga en marcha con todas las precauciones del mundo, por supuesto, pero pues contento, contento de que vayamos un poco hacia adelante, como quiera que sea. Sí señor, todo el mundo sabe y si no lo sabe que en España yo organizo el congreso INEIT, un congreso de fotografía nocturna internacional desde hace muchos años. Este año, pues esta maldita COVID no nos dejó, pero, 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 siempre hay gente que apuesta, siempre hay gente que vaya por delante, respetando la normativa, respetando la distancia social, respetando los aforos limitados, pues siempre hay gente que apuesta por este tipo de actividades. Y ahí me escribió el bueno de Michael Romano, fotógrafo turolense de la ciudad de Alcañiz y me dijo, oye Mario, ¿por qué no hacemos en Alcañiz un congreso de fotografía al estilo de INEIT y le damos a Alcañiz? Pues, pues caramba, ¿no? Que lo conozca todo el mundo, tenemos unos cielos magníficos, se puede hacer fotografía nocturna realmente buena. ¿Te animas, Mario? Entonces, bueno, pues nos hemos puesto aquí a trabajar con el ayuntamiento, que se han portado maravillosamente bien, y lo cierto y verdad, David, es que ya es una realidad el congreso de Alcañiz. Así que yo quiero, Davidcito, que le contemos a la gente cuándo se va a celebrar y cuáles, bueno, pues todos los ponentes que tenemos. Bueno, yo creo que lo primero que podríamos hacer para que vayan apuntando, es decir, ¿dónde podemos ver la información del congreso? Venga, vamos a dar la web. Fotoalcañiz.com Aunque la localidad es Alcañiz, con ñ, ¿vale? Ya sabéis que las páginas web con las ñ no suelen llevarse muy bien. Entonces, fotoalcañiz.com Venga, y os vamos a decir qué es lo que tenemos. El congreso, como tal, es el sábado, ¿vale? Las ponencias, pero, 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 para la gente que venga, pues, desde otras ciudades, Valencia, Barcelona, Madrid, o incluso desde otros países, el viernes hemos preparado ya tres talleres de fotografía. ¿Y quiénes van a impartir esos talleres y de qué van a tratar? Bueno, pues, van a ser por la noche y tenemos un taller de astrofotografía con óptica Sigma, porque Sigma va a tener un stand en el congreso a cargo de nuestro profesor de la academia, Luismi Azorín, ¿vale? Del canal de YouTube Natural Portraits. Bien, luego tenemos otros dos talleres de fotografía nocturna. Uno de ellos lo hará Luis Pitarque y otro taller será de astrofotografía con los señores Juan Carlos Peguero y Fernando, ¿vale? Fray Fernando. Ambos situados en dos localizaciones que yo, desgraciadamente, no he podido visitar, pero aquí tienen un nombre espectacular. Ermita de Pueyos y Ermita de San Miguel. Solo la palabra ermita y fotografía nocturna ya... Sí, señor. Los cielos de Alcañiz y de las zonas colindantes, afortunadamente, no están, pues bueno, con muchísima contaminación lumínica. Entonces, hay muchos lugares donde poder disfrutar de estos cielos. Bueno, pues, tres talleres viernes por la noche, ¿vale? Eso es, el viernes, día 13, ¿verdad? 13 de noviembre, donde arrancaría las primeras actividades del congreso. Eso es. Y ahora ya vamos a la jornada del sábado porque ya vienen las ponencias. A las nueve de la mañana se abren las puertas del Teatro Municipal de Alcañiz, un teatro precioso, maravilloso, me recuerda al Teatro Alcalá de Madrid. Se abren las puertas para, bueno, pues que la gente se acredite, le daremos su acreditación, empiezan a acomodarse, pueden ver dónde pueden sentarse porque habrá asientos en los que no podemos sentarnos. A las nueve y veinte yo me encargaré de hacer la presentación formal del evento, ¿vale? Daremos la bienvenida a todo el público. Y a las nueve y media abrimos la jornada con la primera conferencia de nuestro amigo José Benito Ruiz, que nos va a hablar de composición en paisaje. Y el título es Aspectos claves en una imagen. Empezamos por todo lo alto. Dame. Pues mira, ¿qué vamos a decir de José Benito? Que no lo sepan ya. Y ¿qué vamos a decir de lo que este señor sabe con respecto a la composición? El que no haya escuchado nunca a una conferencia de Benito no se puede llamar fotógrafo en este país. Y ya está. O sea, es sencillo. Vía online o vía presencial. Benito es un pozo de sabiduría y cuando lo escuchas realmente te das cuenta de dónde estás tú. Con respecto a la fotografía es un hombre que vive por y para la fotografía y yo creo que lo lleva en su ADN. Así que es una conferencia la más desrecomendable. Esa de nueve y media a diez y media. De diez y media a once tenemos un pequeño descanso. Eso es. Entre ponencia y ponencia dejaremos treinta minutos de descanso para que sin aglomeraciones podamos visitar los stands. Habrá un stand con libros, habrá un stand de Lucroide para ver los filtros y portafiltros. Habrá un stand de Fotografiarte, nuestra tienda amiga de Mario Arias, mi compi del podcast de los viernes. Y bueno, pues para ver el cacharreo fotográfico. Venga, vamos con la segunda ponencia. A las once, a las once comienza pues otro amigo de la casa, Jesús Manuel García Flores, que es embajador también de Lucroide, que va a hablar el título de su ponencia. Fíjate qué nombre, en busca de la atmósfera perfecta. Ah, Jesús Manuel es ese fotógrafo que consigue fotos. Bueno, pues eso, me gusta, ¿no? Con la atmósfera perfecta. Parece que te teletransportan a un lugar mágico donde tiene un ambiente, donde tiene unos olores, donde tiene unos colores. Bueno, pues eso, la atmósfera perfecta. Hay personas que cuando ven sus fotos lo ven como algo idílico, como algo irreal, como algo extraordinariamente fantástico. El caso es que es una atmósfera la que Jesús Manuel crea en sus fotografías y precisamente sobre eso versará su ponencia. Sí, él está trabajando ahora mucho, como todos sabéis, en la gestión del color en fotografía y seguramente pues toda esta ponencia va a comentarnos cómo usar los tonos, los colores, los balances de blanco, o para generar pues esa sensación que a veces nos transmiten algunas fotos, ¿no? Que es lo que llamamos atmósfera, que luego realmente lo piensas y dices, bueno, ¿qué es la atmósfera de una foto? Bueno, pues es una sensación al final general, porque tampoco es nada en concreto, es la suma de muchas cosas. Y eso lo vais a poder aprender con esta maravillosa ponencia de Jesús, que también se explica como un librito abierto. Y quien quiere adquirir su libro, teoría del color, aplicación práctica en fotografía, así como los libros de Benito y otros más, pues allí podrán hacerlo. Seguimos, dejamos otra media horita y atención a la jugada porque de 12 y media a 1 y media toma castaña. Mario Cea, ganador de más de 70 concursos fotográficos, nos hace una charla que se llama fotografía nocturna de alta velocidad. Cuidado porque lo desea, David, son palabras mayores, ¿verdad? Mario, para el que no le conozca, bueno, primero su trabajo general de alta velocidad ya es muy destacable, pero lo que ha conseguido haciendo alta velocidad en fotografía nocturna, bueno, pues se escapa un poco de lo normal. De hecho, cuando él empezó a trabajar este tipo de fotografía se creó cierta polémica incluso, eso no, eso es el Photoshop, eso es... Y bueno, pues aquí vais a ver cómo lo hace, además me consta que Mario también se guarda muy poquito. Cuando da una ponencia cuenta el cómo, el cuándo y el por qué y está abierto a todo tipo de preguntas. Así que si habéis visto esas imágenes de un ave con una estela, de una salamandra con una luna, bueno, pues con una vía láctea... Exactamente. Unas imágenes realmente espectaculares que a veces no somos capaces ni de imaginar. Bueno, pues él se las imagina y las lleva a cabo y además nos enseña cómo hacerlo. No es fácil, lleva un trabajo de campo naturalista por un lado y luego la parte de la fotografía y el manejo de flashes. Entonces, pero él lo explica con tanta sencillez, con tanta tranquilidad, oye, que parece que sales de la ponencia diciendo, ¿eso lo hago yo? Luego hay que ponerse. Luego hay que ponerse. Venga, después de la charla de Mario Cea nos vamos a comer y volvemos a las 4 de la tarde para tener una conferencia de Luismi Azorín, decía, de Natural Portraits, también patrocinado por Sigma España y su charla es la fotografía de lo invisible, un universo de color. Nos va a enseñar sus fotografías y nos va a enseñar a realizar astrofotografía, pero ojo, sin grandes complicaciones de telescopio, no, 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 no. Él nos enseñará a identificar objetos en el espacio, a decirnos cómo fotografiarlos y, bueno, pues también nos va a abrir la mente a que esas fotografías que vemos, no de paisaje solo, ¿no?, sino más en el campo de la astrofotografía, nos va a enseñar a hacerlas y, sobre todo, quitarnos esa venda de los ojos que no nos deja ver la relativa facilidad con la que se pueden hacer. A mí lo que me gusta también de Luismi es que es muy buen comunicador, se explica muy clarito, lo hace muy sencillo y es una persona que, aparte de saber, pues transmite muy bien, ¿no? Entonces, te lo hace facilito y realmente sí que te motiva para hacer ese tipo de fotos. Seguimos, hablando de la Vía Láctea, a las cinco y media, desde Mallorca llega fotógrafo, yo digo fotógrafo emergente, ha hecho un curso para la Academia de Fotógrafos y un webinar. Mar Marco está haciendo un pedazo de trabajo nocturno con vías lácteas, introduciendo una figura humana con el revelado, o sea, muy, muy, pero muy top desde mi punto de vista, el trabajo de Mar Marco. Estoy encantado con él, se lo he dicho personalmente varias veces, me gusta mucho el trabajo que está haciendo y le he dicho, digo, Marc, creo que esto es una buena oportunidad para que la gente te conozca, para que te pongas en un auditorio delante de más de 100 personas. Ojo que el Teatro de Alcañiz tiene capacidad, me parece que son para 300, ¿eh? Vamos a respetar mucho el tema del aforo y serán 100 y muy pocas plazas las que salgan a la venta, así que si queréis venir, atentos. Y ahí estará, lo que digo, Mar Marco con esas fotografías súper megapotentes de la Vía Láctea que enseñará la planificación y hablará un poquito de cómo la revela. 100% recomendable que echarle un vistazo a su trabajo, aunque pongáis Mar Marco en Google, vais a ver el tipo de fotografías que hace. Parece que muchas veces lo tenemos todo inventado, ¿verdad? Pues siempre hay gente que viene, zasca, y te da un zasca en la boca, nunca mejor dicho. Y te da un zasca en la boca. Oye, seguimos con la última charla, la sexta. Néstor Rodan, igual que Mario Cea, son del Canon Professional Service, Canon Professional Service, sí, CPS de Canon España. Y Néstor nos va a hacer una charla, pues que era la prevista para United este año, de fotografía de paisaje en condiciones extremas. Temperaturas de 20, 30 grados bajo cero en el lago Baikal. Fotografías en el Salar de Uyuni. Nos ha ido a extremos de temperaturas muy altas en el desierto, temperaturas extremas, pues bueno, en otras partes del globo. Y viene a contarnos cómo hay que hacer para no morir el intento y disfrutar, cómo se comportan los equipos profesionales con lo que trabaja. Y sobre todo, a enseñarnos esas fotografías mágicas que salen en sus lugares. Es un fotógrafo aventurero, que se va a adaptarse muy bien a las condiciones que plantea el lugar. Ya lo vimos en el webinar, que lo tuvimos con nosotros en estos webinars del confinamiento. Y bueno, pues es muy sorprendente el trabajo que hace y sobre todo las condiciones. Nos va a dar muchos tips de cómo saber desenvolvernos en esas condiciones que no son nada fáciles muchas veces, ¿no? Y por la noche, porque no penséis que esto ha terminado. Y por la noche, ¿vale? Las charlas terminan alrededor de las 8 de la tarde, desde las 9 de la mañana. Nos vamos a pegar ahí una buena sesión de formación. Después nos vamos a cenar. Y luego, atención, porque Luismi Azorín, de Natural Portraits, Mar Marco, José Benito, Jesús Manuel García Flores y Néstor Rodan, estos cinco fotógrafos, ¿vale? Van a hacer todos otro taller por la noche, ¿vale? Van a hacer todos otro taller por la noche. Son simultáneamente, solo podéis apuntaros a uno. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Cuando vayáis a comprar vuestra entrada, tenéis que elegir uno de los talleres que hay viernes o sábado. Yo sé que os encantaría ir uno el viernes y otro el sábado. Sé que os encantaría ir a todos. Pero, amigos míos, tenemos que respetar los aforos limitados. Vamos a evitar por todos los medios las aglomeraciones. Entonces, las plazas serán limitadas. Si bien, por ejemplo, en el Congreso de INAIT a cada taller podían ir entre 20 y 25 personas, este año no irán más de 8 personas, ¿vale? Así que, amigos míos, por favor, pensad bien cuál es el taller que os gusta. El de José Benito, el de Jesús Manuel García Flores, el de Néstor Rodan, el de Mar Marco, los de Luis Pitarque o los de Juan Carlos Peguero y Fray Fernando. ¿Por qué? Porque solamente podéis apuntaros a uno, ¿vale? Bien, entradas ya a la venta, fotoalcaniz.com, primer congreso de fotografía de Alcañiz. David, estamos de enhorabuena, ¿verdad? Pues sí, es lo que te comentaba al principio. Primero, por la zona, que es una zona con muchísimo cielo espectacular. Y segundo, bueno, porque ya está bien, hay que volverse a juntar y, por supuesto, respetando todas las medidas. Para mí eso es imprescindible. La organización de este evento yo lo he puesto sobre la mesa, lo primero, primero seguridad y después fotografía. Sí, yo creo que, bueno, la gente que venga, por supuesto, se les va a pedir la responsabilidad personal que requiere el asunto, pero luego el evento pues tiene sus medidas que hay que cumplir escrupulosamente, medidas que son avaladas por el Ayuntamiento de Alcañiz y, bueno, pues que se han estado trabajando, cumpliendo la legislación vigente para que no haya ninguna duda, ¿vale? De que la gente pueda venir con seguridad, que se van a cumplir todas las normas habidas y por haber. El evento está aprobado y con todas las medidas de seguridad. Y vamos adelante con el agradecer al Patronato Municipal de Ferias, Feria Alcañiz, al Ayuntamiento, a los trabajadores del Ayuntamiento y, bueno, del Patronato que han estado ahí pues haciendo que todo esto sea posible, a Michael Romano de ClickFoto y, bueno, pues a todos los ponentes, a Lucroy, que va a tener un stand, a Fotografiarte, a Sigma España Reflecta, bueno, pues a toda la gente que va a ir para allá. Gracias por el esfuerzo y, chicos, esta va a ser, pues yo creo, la única ocasión, días 13 y 14 de noviembre, de que podamos vernos presencialmente, no abrazarnos, pero sí vernos para disfrutar la fotografía. Así que las entradas me consta que con este plantel van a volar, o sea, esto va a ser cuestión de milisegundos. Así que si queréis, daos prisa, fotoalcaniz.com, porque hay muy pocas entradas a la venta y no todo el mundo podrá ir a un taller por las limitaciones de aforo. Así que, fotoalcaniz.com. ¡Davidcito, nos vamos! Vámonos, vamos a decirles, como siempre, a nuestros oyentes que no se olviden del programa del miércoles, donde hablaremos de fotografía y emprendimiento y marketing. Y, por supuesto, el viernes con Mariette, de Fotografiarte, que siempre nos trae las novedades de las camarinas, de los objetivinos, de las tarjetinas. Y siempre nos está poniendo al día de todo lo que hay. Que, por cierto, hace poquito he visto anunciado, Mario, el 14-24 de Nikon Montura Z. Sí, señor. Ese te le puedes traer a Mario que nos vaya contando un poquito qué tal va el objetivo. Venga, vamos a hacer un podcast sobre el nuevo objetivo de Nikon. ¡Ay, mamá! Me paso a Nikon. ¡Ya es bueno! Familia, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por suscribiros al podcast en Spotify, que estamos ahí, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y por formar parte de la macro comunidad de AcademiaDeFotógrafos.com. Nos vemos en Alcañiz en noviembre, David. Sin más dilación. Lumen a ese casco, porro. Un abrazo y muy buenas fotos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!